Es el momento de la información deportiva, gracias a todos los fieles televidentes que hacen aún más grande el superlíder marcador final. Iniciamos informándoles que el chicharito ha sido nominado para ser el jugador del año en el Manchester United. El ganador será anunciado el día de mañana. Cambiando de tema, hoy se realizó el sorteo del Mundial Sub-17 que se jugará en México. El torneo se llevará a cabo del 18 de junio al 10 de julio del presente año. Son seis grupos conformados por cuatro equipos cada uno. El tri se encuentra en el grupo A junto a Corea del Norte, el Congo y Holanda. El tri abre el torneo enfrentando a los coreanos en la ciudad de Morelia. Chicago Fire anunció que no cuenta en el futuro con Nery Castillo. Por tanto, los derechos del jugador mexicano los conservará el Shakhtar. Cambiando de tema, hoy en la Liga Premier, Manchester City enfrentó al Stoke, señores, buscando adueñarse del tercer lugar. Carlos Tevez, señores, el de fuerte Apache. Así le quebró la cintura a todo mundo. Uno por cero. Y venía más, más goles. Y ahí vendría el segundo. Lescott de cabeza. Ponía las cosas dos por cero. A balón parado, señores. Carlitos Tevez le manda este mensaje al Checha Batista. Y le dice, señores, hay que convocarme. ¡Ah, qué golazo! Tres por cero fue el resultado. Bien, y tal como lo anunciamos hace unos cuantos días, Costa Rica jugará la Copa América en lugar de Japón. Los ticos, señores, presentarán a la Sub-23 reforzada con cinco seleccionados mayores. Por otra parte, en Guatemala, la Comisión Disciplinaria no emitió ninguna sanción por los disturbios suscitados en la final entre cremas y rojos. La directiva de comunicaciones y municipal se reunirán para incrementar más seguridad en futuros encuentros. Y esta imagen le dio la vuelta al mundo. Aquí está la patada brutal que recibió este jugador por parte de su rival a la hora de disputar el balón. El jugador agredido cae inconscientemente al piso. Increíblemente, el agresor solo recibió una tarjeta María. En el hospital se confirmó que tiene el tabique nasal fracturado, al mismo tiempo la mandíbula y alguna pérdida de los dientes. En boxeo, Juan Manuel Márquez y Top Rank llegaron a un acuerdo verbal. El mexicano tendrá una tercera pelea con Pacquiao el 12 de noviembre en Las Vegas. Mientras en la NBA, primer juego entre los Mavs y los Thunders. Sean Marion encuentra a Dirk Nowinski y el alemán en sexta 75-64 en ese momento. Kevin Durant también respondió con este tiro de media distancia y se acercaba a su equipo. 99-87. Ojo al dato. Nowinski y Durant son los primeros jugadores en anotar 40 puntos o más en un juego de postemporada. Además, el alemán estableció un récord histórico al anotar 24 tiros libres sin fallar. Señor, ganó Dallas 121-112. Es hora de subir a la música. Sí, que nos deje el gustito. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!